Con tu banda orquesta, Vida Flores Llorar de amor, cobardía es, quererte más, locura es Nunca el amor paga como es, por eso lloro como un niño Junto al recuerdo de un cariño en mi vida, lagrimones Sé que siento ilusiones, mi alma respira por la herida Viendo a mis lindas tres marías Cuando se busca y no se halla, el amante huye de su amada Yo soy cobarde, para que otro ría, es el capricho de este mundo Y no me importa ser cobarde, la risa y llanto en la vida Es el consuelo para todo hombre Y aún los muertos en sus tumbas, exhalarían un gemido Viendo a mis lindas tres marías Cuando se busca y no se halla, el amante huye de su amada Yo soy cobarde, para que otro ría, es el capricho de este mundo Y no me importa ser cobarde, la risa y llanto en la vida Es el consuelo para todo hombre Y aún los muertos en sus tumbas, exhalarían un gemido Viendo a mis lindas tres marías Y las flores Música 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 Música